Hola amigos de YouTube aquí es HappyGamer Un nuevo video aquí tengo un gameplay de... Gast... bueno me parece que gastaba el gasto... De Bullying, un juego nuevo para Android Bueno, porque para PC y consolas ya está... Hace tiempo, vamos a verlo aquí Vamos a esperar a que cargue Por cierto en la descripción de videos Deja ahí el link del canal donde... A mi otro canal donde pueden descargar este gran juego Para que cargue la intro No 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 no... Bullying, aniversario, edición. Están todos los demás. Aquí ya comienza Un클� lijep ¡Ah! I am sure you would be very happy here Very happy indeed Anyway I can't spend my life waiting around for naughty little boys I've got a man to make happy The headmaster is expecting you, Hopkins In his study Ok His study is over there, boy In the main building Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting He is a brilliant man Como que le gusta de la directora Bueno, voy a ir a Jimmy Usando la parte izquierda Bueno, me gusta ahogar nuestra computadora Y como yo sé que aquí me van a pegar, entonces yo corro ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! Vamos a ver 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 I really love bunnies They're so nice Vamos a ver venga A un poquito de открыlado ¿you vez que我vermaster acá es como algo malo es lo que se ve abre la puerta bueno este es el colegio si la X esta en un piso diferente aparece como esta en un piso diferente en un ابo o ss que la X este la Juan Caer vamos los que soy işte como change y asi mismo todos have suami No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Mira, pero este es un colegio más grande que mi. El mío no tiene un cuarto de grande. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no también lo voy a hacer a mí esto es gordito esperate ¿qué? 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 ¿qué, profe? venga y le digo una cosa pero va a ser muy feliz yo tengo un profesor no, sí, sí yo tengo un profesor yo tengo profesor yo tengo un profesor yo tengo profesor Venga, venga, venga es un mini gameplay ya que acaban de decir nada no te golpea esto que esta a una de aqui en un próximo video no olvides darle like suscribirse vean una proxima adiós hay poes atacate 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 ahi se ve en un atras ahi se ve en un atras pero en un atras y que se tendeo voy a ver como corre que viene corre te diga son dos que viene atras son dos que viene atras salita me salto mejor corre 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 no sexta no no he en cr lucky est nota el es No quiero atraparte a un muerto, cabrón. Pero parece que si me atrapas. Me lo vuelo, cabrón. Ya le hice... ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡A mí no me has atrapado, cabrón. ¡A mí no! ¡Chillicollas! ¡Me he atrapado, señor! Me he atrapado, ¿no? Me he atrapado, señor. ¡Ay, no! ¡Para que esto! Hola, señor. ¡Llegué! Y yo que ya me estaba despidiendo y todo. Ah, sí. Entonces, tú debes ser Hopkins. Ah, ah-ha. ¿Qué? Ah-ha, ¿qué? Yo pensé, sí, señor. Muy bien. Ahora, déjame ver. ¿Qué? ¿Qué? Vandalismo, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at the clean little boys like you. And making you into respectable members of our community here at the academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy. Or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, headmaster. And I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school, and get him properly attired. Certainly, headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember. You will have a clean nose. So keep it clean. Or we'll clean it for you. Imposible no metes en problemas. Es imposible. So here I am, at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. I can hear. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. What do you want, Miss Danvers? You should be ashamed of yourself. Let me go. Let me go. Let me go. I'm missing. Be careful. I'm missing. I'm missing. I'm missing. Do you want to look closer to my mist? Let me go. la noticia y no hay 3 pero si no hay un lío de atelaje ya no se quiera en el pecho y 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 ya no se quiera en el pecho bueno amigos como les dije y nos vemos en un próximo video si es que hay otro de estos ponenlo con un me gusta comenten bueno y hasta la próxima adios